Este lunes Protección Civil da inicio a la semana de reducción de riesgos y desastres con el fin de potenciar y concientizar a los salvadoreños en materia de prevención de riesgos. Una semana muy importante en cuanto a la reducción de riesgos y desastres en El Salvador. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Reducción de Riesgos y Desastres el 22 de diciembre de 1989 y originalmente se celebraba este día el segundo miércoles de octubre. Esto con el fin de honrar a todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres que trabajan por la reducción de riesgos y desastres y todas las personas por honrar todas las iniciativas que tienen algo que hacer en materia de reducción de riesgos y desastres. Ese es el objeto principal. En este marco el director nacional explicó las actividades a desarrollar con el fin de incluir a la sociedad y promover la cultura de prevención de desastres en el país para lo cual se desarrollará un simulacro. Están realizando eventos muy puntuales como el cineforo orientado a la comunidad educativa que se desarrollará este día en el cual participarán niños, niñas, docentes y padres de familia. El día de mañana tendremos el simulacro nacional ante terremotos para el cual invitamos a toda la población, a todas las instancias de este país, a todas las fuerzas vivas. Súmense a este esfuerzo. Evalúen sus propios objetivos. Evalúen su capacidad para evacuar sus tiempos de evacuación. Generemos resiliencia en nuestras instituciones. Asimismo anunció un nuevo proyecto de cámaras de videovigilancia para la zona metropolitana de San Salvador para monitorear estos puntos que generan inundaciones ante las lluvias. Comentándoles sobre un novedoso sistema de videovigilancia que nos permitirá monitorear cada una de las quebradas que en los últimos 30 años han generado inundaciones catastróficas. Ustedes mismos han dado cuenta de esas inundaciones. Ustedes mismos han dado cuenta del luto y el dolor que han dejado esas inundaciones. Por mencionar un hecho muy puntual, el incidente de la colonia Málaga que cobró la vida de muchas personas. Las autoridades hacen el llamado a los salvadoreños a contribuir dentro de las actividades a realizarse durante la semana y promover así la prevención y reducción de desastres ante emergencias. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.